Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos finalmente la Fórmula 1 descartó reducir un día al fin de semana de un gran premio así lo confirmó el director deportivo de la Fórmula 1 Ross Brown que la máxima categoría seguirá con el fin de semana tres días y bueno seguiremos con este sistema para el próximo año 2020 y para todas las temporadas que vienen y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao